Si ustedes sienten que están perdidamente enamorados de alguien, échense ojito. Miren a ver qué tan enamorados están. Vamos a hablar de los amarres. ¿Qué es un amarre? Ya les expliqué en el video de TikTok, paso a explicarles por aquí. Un amarre es un trabajo que se le hace a una persona para coger y enamorarla de otra. Ese enamorarla de otra es el síntoma. El origen de eso es que los cuerpos emocionales se entrelazan o que hay espíritus por ahí dando malos consejitos y tiene posesiones que lo llevan a pensar en esa persona. Los brujos bravos y que saben de eso, seguramente tienen muy afilado el ojo y llegan al objetivo puntual. La mayor parte de amarres que se hacen aquí en mi país terminan siendo un poquito fallidos. Les dan a tomar alguna huevonada, que un juguito de mora, los que saben de qué estoy hablando. Que un tecito, que una agüita de calzón dirían por ahí en México. Que los peinan con, ojo, para que se burlen, aquí en Colombia los peinan con miados. Sí, señores. Si orinan en la peineta o si orinan en las manos y los peinan para que pongan cuidado. Ahora, el problema no es el amar, el problema no es lo que le dieron a usted a beber, no es nada de eso. Porque una persona que sepa les quita eso sin necesidad de ir a desenterrar a nadie en ningún cementerio, de ir a desentrelazar los vellos públicos, de nada de eso. No se preocupe. Eso es lo que queremos que se quiten de la cabeza. Esa es la idea del canal. Eso es lo que yo quiero hablar en TikTok. Espiritualidad de hoyo, una vaina sencilla y sin misterio. Más que esta lucecita. Por cierto, la luz verde. Pásense por el video de cómo reparar su capa astral. Es muy útil. Entonces, continúo. Resulta que cuando se hace una marra de esto, se le rompe el aura a la persona para hacer el trabajo. Bien sea que le van a entrelazar el cuerpo emocional. Bien sea que le van a poner unos espíritus. Bien sea lo que sea, le rompen el aura. Eso da lugar a posesiones. Ahora, pregúntense. El tipo de karma que están ganando. El brujo que está haciendo el amarre. Y la persona que lo manda a hacer. Ahí hay karma de todo. Ahí hay karma astral. Ahí hay karma emocional. Ahí hay karma vital. Ahí hay karma celestial y espiritual. Es decir, esas personas no saben en lo que se están metiendo. Pero diría mi papá, como nosotros somos como un niño. Y si nos dicen, le cambio esta moneda de chocolate por esa moneda de oro que usted tiene ahí. Y nosotros como pendejos vamos y decimos que sí. Entonces, la persona que va y hace un amarre, que se va para donde una tabaquera, que se va para donde un hechicero, donde un tipo que sopla aguardiente o que fuma tabaco, o una señora que le unta de menstruación y no sé qué. Una persona que se va de eso siente que hace mucho porque le está jugando sucio al otro y no lo están descubriendo y no pasa nada. Los amarres los hay de muchos tipos. La consecuencia final es la misma. Pero hablemos de tipos de amarres. Hay unos amarres emocionales. Hay unos amarres sexuales. Hay unos amarres económicos. Entonces, amarres emocionales. Supremamente enamorado de la otra persona. No me hallo sin ella. Me imagino una vida completa con ella todo el tiempo. Hágame lo que me haga. Amarres sexuales. Señores, les funciona solamente con su esposa o con su novia. O tal vez no con su novia, pero con su amante. Niñas, no sienten atracción sexual hacia nadie más que no sea su pareja. Ojo con eso. Porque nosotros somos humanos. Y los seres humanos seguimos siendo máquinas. Esto es una máquina. Y esta máquina debe funcionar con impulsos normales. Ahora, no confundan amarres con karma. El karma es una cosa totalmente distinta. Hay un video de karma de pareja. Y si ustedes quieren, lo expandimos o hacemos una transmisión. Para que no se confunda el amarre con karma. Les quiero hablar de amarres. Es porque al romper el aura, no solamente se propicia el amarre. Sino todas las larvas astrales que se puedan pegar de ahí. Todas las consecuencias siguientes al amarre. Las consecuencias siguientes no solamente kármicas. Porque un amarre solamente lleva a dos personas o a más a estar juntas. Las consecuencias que siguen de ahí son las maluquitas. Posesiones, pérdida de la cordura, disociación, pérdida de la posición económica, se caen los proyectos, el aura rota todo el tiempo, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Entonces, son muchísimos factores que uno tiene que pensar, ojalá, antes de hacer un daño tan grande como mandar a hacer un amarre. Ahora, los que no crean en esto, no se preocupen. Que mientras no les pase, uno tiene forma de creer. Esto, mientras no le pase a uno, sigue siendo un misterio. Sigue siendo un clickbait de YouTube. Sigue siendo, como diría mi papá, cuentos de empleadas, de sirvientas y de celadores. Hasta que les pase. Espero que con este video de los amarres nos quede mucho más claro qué es un amarre. Ahora, ¿cómo se quita? Así le vale más. No, mentira, no. Sencillo. Ya hemos tenido en el canal varias, varias, varias tertulias acerca de cómo limpiarse. Acabo de pasar un video acerca de higiene espiritual. Véaselo, véaselo y chismose. A ver cómo se limpia. Para que no necesite de nadie. Para que no se vaya a consultar a nadie. Para que aprenda a limpiarse usted mismo. Pero, un tip sencillo. Misa de sanación. Bájase para una, bájase para tres, bájase para cinco. Ojo, yo soy cero partidario de la iglesia. Quienes me conocen saben que de la iglesia y de los curas y de nada de eso. Pero eso funciona. Ahora, ¿cómo comprueba si funciona? Vaya. Antes de ponerlo en práctica, no descarte nada. Vaya. Si eso no le cuesta más que tiempo, vaya. Así, ustedes no dependen de nadie para limpiarse y mantienen limpiecitos. Bien. Ahora, sigan los tips de higiene espiritual si quieren mantener completamente limpios. Y si no, pues aténganse a las consecuencias. Espero que les haya gustado el video. Gracias por quedarse hasta el final. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.